Es morir de amor Yo decirte que lo siento Que tu ausencia es mi dolor Que yo sin tu amor me muero Morir de amor Despacio y en silencio sin saber Si todo lo que he dado te llegó A tiempo morir de amor Es no morirse solo en desamor Y no tener nombre que decir de aliento Yo no sé muy bien Que es lo que está pasando Tengo seco el corazón Y es de haber llorado tanto No me quedan más Que dos o tres recuerdos Una carta, alguna flor Un adiós muy corto y un te quiero Morir de amor Despacio y en silencio sin saber Si todo lo que he dado te llegó A tiempo morir de amor Es no morirse solo en desamor Y no tener un nombre que decir de aliento Y no tener un nombre que decir de aliento Y no tener un nombre que decir de aliento Y no tener un nombre que decir de aliento